Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y vamos a hablar de las camisetas del Mónaco para la temporada 2021. Ponme en comentarios qué más equipos quieres ver, te recuerdo que aquí hemos ya hablado de bastantes, así que mírate la lista y luego me dices, y también ponme en qué posición va el Mónaco actualmente el Alicant, y así que sí, ¡comenzamos! Bueno, la verdad es que las camisetas del Mónaco suelen ser bastante parecidas todas, entre ellas todas las temporadas suelen ser lo mismo, ya sea Nike, sea Kappa, que es lo que vemos ahora, u otra marca, y este año pues no iba a ser menos. La verdad es que esa camiseta se parece un poco a esta que llevo y a todas, como digo, vemos una camiseta con el típico corte diagonal al medio, una parte en rojo y otra parte en blanco. En este caso, el blanco es el color principal de la camiseta, es el color que vemos en las mangas y es el color que tenemos en el cuello, que para mí es de lo mejor de la camiseta. Si no tienes ninguna camiseta del Mónaco, yo la verdad es que te recomiendo esta, creo que está muy muy bonita, bastante elegante y como digo, a diferencia de otros años, pues las mangas van en blanco, el cuello este en pico está genial, luego es verdad que el Kappa va en blanco, la policía va en blanco y tiene como un trazo en rojo para que no se mezcle con el resto del blanco y es una camiseta muy básica, es una camiseta muy simple, pero bueno, yo le voy a dar un 7,5, creo que no está mal como nota, o sea, un notable medio, no está mal. Luego también pues tiene por aquí como unas pequeñas tiras en rojo, eso a mí no me termina de gustar, pero el resto de la camiseta me parece bastante guay, bastante elegante, dentro de que siempre son las mismas camisetas, creo que esta destaca un poquito y por eso, bueno, pues le pongo esta nota y ahora vamos a pasar ya a la camiseta visitante, que sí que tiene un poquito más de chicha. La segunda camiseta llama bastante la atención, en este caso vemos un template distinto, pero que sí que mete la típica franja diagonal al medio, una parte van azul marino y otra van amarillo, ya para empezar, estos dos colores son geniales, a mí me encantan. A diferencia de la primera camiseta, aquí el cuello es distinto, es el genérico que he utilizado Kappa para miles de equipos, que estoy cansado de repetirlo, así que no lo voy a extender. Y luego, bueno, pues también la camiseta que antes no lo había dicho la local, tiene unos dedos aquí en el costado, como una línea, la local la es de Niam Dorado, esta la tiene en blanco, que no queda mal, y aquí en la manga tiene como un triángulo, que en esta camiseta va en dorado, ya que las mangas son de color azul, y bueno, creo que es más interesante que la primera, sobre todo en cuanto a los colores, estos colores que recuerdan a camisetas retros y pasadas del Mónaco, el Mónaco ha visto estos colores hace ya bastantes años, entonces bueno, pues en este caso Kappa ha querido hacerle una especie de homenaje, creo que mola bastante, de nuevo la camiseta se queda un poco simple, falta algún patrón o algo, como ya intentó Kappa el año pasado, aunque creo que no gustó mucho, y bueno, aún así por los colores sí que merece la pena, y yo le voy a dar también un 7,5. Es que la elegancia de la primera, con el blanco, con el rojo y con el cuello, me gusta bastante, pero estos colores me gustan más, entonces creo que está bien que comparta la misma nota, y vamos a ver desde la tercera, que ya os adelanto que no me gusta mucho. Vamos ya con la tercera camiseta, que como he dicho es la que menos me gusta, vemos una camiseta en blanco, con detalles en rojo, y es verdad que yo creo que es la más currada, porque sí que vemos el patrón, ¿no?, con distintos emblemas de la ciudad de Mónaco, bueno, el principado, mejor dicho, de Mónaco. Vemos el estadio de Luis II, la iglesia de Sant Devote, creo que es, o Santa Devota, o algo así, no sé cómo es la traducción en español, y luego también vemos una estatua de Grimaldi, mola ese patrón, pero a mí el blanco como color principal no me termina de convencer, de nuevo el cuello, que estoy ya cansado de él, de capa, no está mal con el detalles en rojo, pero no me gusta mucho, la publicidad en rojo, bueno, sin más, tampoco es que llame mucho la atención, como digo, más que nada es el color principal lo que no me gusta, creo que si este patrón lo hubiese metido en la segunda camiseta, en esa camiseta azul, marina y amarilla, pues hubiese quedado mucho mejor, pero bueno, lo han decidido hacer así, supongo que habrá gente que sí que le guste el blanco como principal, esta camiseta les gustará bastante, luego además, pues bueno, al igual que la primera y la segunda, tienen por aquí en los costados una línea, que en este caso va en rojo, y los triángulos que habíamos visto en la primera y la segunda, también en rojo, porque el blanco es el color principal, como digo. Yo esta camiseta, como me parece guay el patrón y demás, le voy a poner un 6 y medio, creo que si en el patrón lo hubiese puesto menos, porque como os digo, a mí el blanco y el rojo no me terminan de convencer, supongo que habrá gente que no esté de acuerdo conmigo, esta es opinión personal, pero bueno, si no os gusta la opinión personal, quedáoselo con la parte de la información, y ya está. Y ahora sí, vamos a pasar a las camisetas de portero, que aunque son como siempre diseños de template, y que llevarán 300.000 equipos, en el Morocco creo que hay cosas interesantes. Y hay cosas interesantes porque a mí este color rositas es que me encanta, y para portero de verdad que me parece genial. Además, el patrón Kusakapa, no sé si es el Kusakapa para todos los equipos que visten esta marca, la verdad es que no hemos visto ningún equipo de Kapa por aquí, el caso es que tiene como burbujitas, como círculos a lo largo de la camiseta, creo que quedan muy bien. Es verdad que a mí el rosa y el rojo tampoco me gustan mucho como combinan, entonces el escudo del Mónaco y el rosa no me gustan mucho, pero como sobre todo se ve rosa, vemos también el Kapa y la policía en blanco, queda genial, o sea, el rosa y el blanco quedan muy bien, pues a mí esta camiseta de portero me flipa, y sobre todo para que la lleve un jugador es brutal, llama bastante la atención, un rosa chillón, el template, bueno, con el cuello de siempre, el patrón mola, así que bueno, esta camiseta de portero me gusta bastante, me gusta incluso más y me la compré antes que la de la tercera equipación, pero bueno, ustedes sabéis que es cuestión de gustos y que sobre todo es por el color principal. La que no me gusta nada es la otra de portero, hay dos, no sé exactamente cuándo usan cada una, supongo que en función del rival, y esta evidentemente, pues, si la otra me gustaba porque era rosa, esta no me gusta porque utiliza un color así como verde, chillón, que me parece bastante feo, la verdad, luego la policía en vez de meterla en blanca o en negro, la meten, o incluso en rojo, la meten en gris, que es un color muy apagado, que para una publicidad y para el capa, a mí se queda bastante soso, y luego el, pues, es lo mismo, mismo template que la rosita, con esos círculos, así burbujitas que mola, el cuello de capa de toda la vida, y ya está, y la verdad es que es una camiseta bastante sencilla, que desde mi punto de vista es bastante fea, sobre todo por el color. Y si ha llegado hasta aquí, es importante que dejes un like, también que te suscribas al canal, que te lo dejo por aquí, aquí te voy a dejar el vídeo donde analizamos las camisetas del Real Madrid, por ejemplo, mismamente tengo un vídeo con prácticamente todos los equipos importantes de Europa, pero aún así ponme en comentarios a ver si dentro de poco pegamos el santo, nos vamos a Latinoamérica, y nada, también puedes seguirme en mi Instagram donde hago contenido exclusivo, muchísimas gracias por estar ahí, y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. Adiós.